hola amigos qué tal el día de hoy vamos a formatear o quitar lo que es el bloque de pantalla de este motorola g7 power como ven tiene lo que es un bloqueo de pantalla les comento que esto va a borrar todo del equipo es muy importante aclarar eso ya que pues al momento de que hagamos esto se va a borrar todo se va a formatear totalmente vamos a proceder a apagarlo vamos a presionar lo que es el volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos ya una vez que aparezca esto vamos a darle volumen abajo donde dice recovery mode le damos a lo que es el botón de encendido el teléfono se va a reiniciar vamos a esperar a que salga lo que es un android acostado y simplemente le damos al botón de encendido y rápidamente le damos volumen arriba y lo soltamos vamos a darle volumen arriba botón de encendido soltamos y aquí le damos volumen abajo y le damos donde dice wip data le damos al botón de encendido le damos en factory data le damos al botón de encendido esperamos a que se haga lo que es el proceso y una vez que termine simplemente le damos a la opción de reiniciar y el teléfono se va a reiniciar obviamente se va a formatear y les comento que si se tarda mucho en lo que es el logo puede ser que el equipo ya tenga lo que es un problema de software entonces van a tener que proceder a hacer lo que es un flash o les comento porque en el último vídeo me estuvieron diciendo que algunos equipos se tardaban mucho en el logo o que simplemente no reaccionaban y puede ser porque ya tengan un problema de software igualmente si el equipo les pide lo que es el correo o lo que es el gmail o la cuenta de google en el canal voy a subir lo que es el desbloqueo de cuenta igualmente lo voy a poner en la descripción de este vídeo para que lo estén checando amigos también les comento que este proceso dura más o menos de un minuto a minuto y medio así que no se espanten si el equipo se tarda un poquito más y bueno amigos eso sería prácticamente todo espero que les haya servido espero que les funcione hasta la próxima adiós